¿Con respecto a sumar qué? Pues ellos sabrán cuánto suma, yo noto su calculadora. No lo sé, yo asisto desde fuera y lo hago con respeto. Evidentemente tengo mi valoración y me llegan informaciones, pero es que yo tengo que cualquier cosa que pueda decir en esa guerra banderiza en la que todavía están y que espero que superen, alguno lo utilizaría contra otro. Entonces, yo espero y deseo por el bien de la izquierda a la izquierda del Estado español que antepongan lo que les une a lo que les separa y que sean capaces de alcanzar algún acuerdo. Con independencia de que los perfiles que exhiban me gusten más o menos y creo que por el tiempo que llevamos hablando no es difícil concluir que a mí me gustan perfiles que hablan claro y perfiles que no buscan el abrazo con Garamendi. Sino que buscan, en todo caso, el abrazo con los trabajadores y trabajadoras. Pero esa es una decisión suya, yo ahí no voy a entrar y cada uno emplea sus tácticas. Yo sí que creo que, por fortuna, en la izquierda vasca, ese debate ya lo hicimos hace tiempo. Euskal Herria Bildu nació hace 11 años y ya hicimos ese debate y antepusimos lo que nos unía a lo que nos separaba y no era lo que nos separaba más pequeño que lo que pueda separar a los agentes en liza dentro de su mar y, sin embargo, creamos un sujeto político que año tras año sigue acumulando activos y fuerzan. Así que desearles que sean capaces ellos también de hacer lo propio. Pero ya digo, porque si no lo que nos viene para todos es reacción a mansalva. Nos vienen intelectuales como Gallardo, pero para todos y para todas. Gracias por ver el video.